En este video te voy a enseñar cómo hacer un sitio web en Canva en su versión gratuita y también vamos a crear una landing page en Canva en su versión gratuita. Para ello les voy a explicar cómo pueden trabajar de manera muy sencilla sin ser profesionales e incluso al final, bien al final del video, les voy a explicar cómo hacer este menú de navegación que ven arriba, por ejemplo si yo hago clic en contacto me lleva a esta parte de la página, si toco inicio me vuelve, si hago clic en categorías obviamente me lleva a esa sección y así el visitante puede navegar en su sitio web de una forma muy sencilla. Además les voy a explicar cómo pueden utilizar dominios personalizados si es que quieren usar el dominio de su marca y también al final les voy a dar un regalo, así que si les parece bien nos ponemos a trabajar. Mi nombre es Sebastián Bissner y tengo el gusto de presentarles este tutorial. Muy bien, como les decía les voy a explicar paso a paso cómo construí este sitio web de ejemplo obviamente, pero que a la vista parece muy profesional e incluso es responsivo también para celular. A modo de ejemplo, fíjense cómo se vería en celular, obviamente muy muy interesante la adaptabilidad que tiene Canva para hacer este estilo y al final obviamente le incrustamos, esto se lo voy a enseñar, un formulario de Google para que puedan capturar nombre e email de las personas que quieren contactar sin invertir un centavo. Ok, estamos en la pantalla inicial de Canva y en este caso lo que van a hacer clic es acá donde dice diseño de sitio web. Si no lo encuentran a este botoncito de sitio web van a hacer clic acá donde dice más, ver todo y allí le despliega todas las opciones y eventualmente si no lo quiere estar buscando con el scroll simplemente escriben acá sitio web y ya me va a aparecer las opciones, en este caso vamos a utilizar la primera que lo que nos va a hacer, nos va a crear el Canva, o sea el lienzo donde vamos a trabajar este diseño. Hacemos clic y como pueden ver ya no creo un lienzo, un Canva totalmente vacío y vamos a ir trabajando. Acá les doy dos opciones, en mi caso yo les voy a explicar cómo construir este sitio web, que están viendo acá, pero para una cuestión de rapidez, pero ustedes pueden hacerlo a gusto, pueden ir creando los fondos obviamente con los colores de su marca o de la página que quieran o bien hacer lo que yo hice es utilizar una plantilla de las que Canva les pruebe y de esa manera ir mucho más rápido. Hacemos clic acá en diseño, ven plantillas, tienen un montón, en mi caso yo usé la del auricular, la voy a volver, voy a hacer clic, pero fíjense la cantidad de plantillas que interesante que pueden utilizar y adaptar a la página que quieran hacer. Muy bien, como les digo voy a utilizar el del auricular y les voy a explicar cómo fui trabajando. Hacemos clic, me dice si quiero tomar una sola o las cinco, en mi caso le voy a poner aplicar las cinco páginas y en un par de segundos ya me pegó las cinco páginas. Algo importante, fíjense cómo hace este efecto de transición entre una, entre una página y otra, entonces a la vista queda como que si fuera un continuo, no hay un corte de página. Bien, vamos a bajar, ya les voy a explicar cómo hice esto de insertar acá en un formulario de contacto. Siempre le sugiero que le vayan poniendo un nombre al diseño para no confundirse. En este caso vamos a ponerle test tutorial AMBA YouTube. Muy bien. Ahora viene el primer truco de este de este tutorial. Cómo hacemos para que este botón tenga un enlace cuando que la persona cuando pase por encima pueda hacer clic y llevarlo a otro sitio. Bueno, van a hacer lo siguiendo. Van a tocar acá lo donde dice elementos, ¿sí? Y en mi caso les sugiero que utilicen este cuadrado o este, cualquiera de los dos distintos. El que tiene más a mano, vamos a elegir este. Fíjense que me pone un rectángulo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es adaptarle el tamaño. Vamos a comprimirlo un poco para que quede ajustado. Recuerde que el botón está detrás. Y lo primero que vamos a hacer es el color. El color le vamos a poner, en este caso, un blanco. Es indistinto porque viene un secreto muy importante que es el tema de la transparencia. Acá, al hacer clic, fíjense que aparece esto de la transparencia. Vamos a tocar y le van a asignar transparencia 1. ¿Para qué? Para que quede casi imperceptible, ¿sí? Pero en realidad está delante del botoncito original y del que dice comprar ahora. Luego, hacemos clic. Fíjense que despliega varias opciones, perdón. Y aquí le hacemos clic y dice enlace. Allí nos pregunta hacia dónde queremos dirigir la persona que haga clic justamente en este botón. Y para el caso de ejemplo, yo me traje lo que sería el blog mío, la URL del blog, ¿sí? Simplemente acá van a poner el destino donde quiere llevarlo. Puede ser a WhatsApp, puede ser, no sé, producto de Mercado Libre, a Mercado Pago. En fin, ustedes sabrán. Vamos a poner el listo, ¿sí? Y ya me aparece que es clickeable este botón. Vamos a ir avanzando. Algo importante siempre, vayan a probar cómo se está viendo. En este caso pueden hacer clic en vista previa, ¿sí? Fíjense que el mismo Canva me muestra una vista previa. Incluso pueden también vista previa de celular, pero miren un detalle importante. Fíjense que este botón yo no le puse una base, en cambio este sí, me aparece la manito. Si yo hago clic acá, me lleva obviamente a mi sitio web, a mi blog, para el ejemplo. Muy bien. Considemos que esto estaría terminado como para ir probando. Vamos a hacer este paso muy importante que es publicar el sitio web, porque si no lo publicamos solamente lo vamos a ver nosotros tipo vista previa y no es el sentido de crear un sitio web. Hacemos clic, nos pregunta si queremos cambiar. En este caso yo estoy usando un nombre X, ¿sí? Pero simplemente para jugar. Ustedes pueden acá hacer dos cosas. O usar un nombre específico o, importante, usar un dominio personalizado. Si nosotros hacemos clic acá, les voy a explicar de paso. Ustedes pueden usar un dominio propio o comprar un dominio que Canva les vende. En la versión gratuita no se puede. Tenga presente que si quieren usar su dominio propio, en ese caso versión pro. Muy bien. Vamos de vuelta a publicar el sitio web. ¿Sí? Acá me pregunta cómo queremos llamarle. Dijimos, vamos a ponerle test sitio web YouTube. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. Ponemos, vuelve a publicar el sitio web. Hacemos clic. Perfecto. Esperamos unos segundos que cargue y ya vamos a testear cómo se está viendo. Bueno, me dice que ya está listo el sitio web. Vamos a hacer clic y vamos a ver cómo se estaría viendo entonces este tutorial para YouTube. Como pueden ver, se ve igual al que le mostré al inicio. Muy profesional. Fíjense que no se ven los saltos de página. Obviamente acá todavía no cargué el formulario Google que le había mostrado. Ya les voy a explicar cómo hacerlo. Y lo importante, fíjense que este botón no es clickeable. En cambio este sí, si hacemos clic, nos lleva a mi sitio web, a mi blog. Por lo tanto, ya estaría funcional. Así ustedes pueden ir jugando con las distintas partes del sitio web para poner botones que sean obviamente dinámicos y que puedan agregar. Acá abajo, por ejemplo, podrían, acá donde dice el mail. Ustedes podrían hacerlo clickeable. Esto de qué manera? Botón derecho, botón derecho, enlace, sí, y le ponen mail to, perdón, vamos con mi locura, mail to, dos puntos y ponen el dominio, y por ejemplo, hola. Ponemos listo y fíjense que si la persona, vamos a publicarlo, si yo hago clic acá, me va a llevar a enviarme un mail directamente a que yo le asigné. En este caso, mi mail de contacto. Y así pueden, por ejemplo, llevarlo a Facebook, Instagram, Twitter. Ustedes sabrán. Ahora, lo que vamos a hacer es incorporarle, como les digo, un formulario de Google acá, para que la persona que está visitando su sitio web pueda enviarle una consulta o, en fin, tal vez preguntar precio. Depende del usuario. Acá, importante, recuerden, cuando ustedes pueden publicar sitio web, si hicieron modificaciones, le voy a decir vuelve a publicar, porque obviamente hicimos modificaciones, ¿sí? Por ahora no lo voy a volver a publicar, porque le voy a incorporar esto del formulario de Google, perdón, y luego así lo volvemos a publicar. Présteme mucha atención cómo es el proceso. No es difícil, por las dudas, si tienen consultas o dudas al respecto del video que se está sugiriendo YouTube, ahí en el de la serie arriba, van a poder ver un video completo donde explico este proceso. A los efectos de este tutorial lo voy a hacer rápido, no quiero demorar, pero en definitiva los pasos son los que voy a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es tener creado un formulario de Google, es muy fácil crearlo, no se preocupen, insisto, en el tutorial que arriba pueden verlo, pero para no demorar tanto, yo ya tengo creado un formulario, que la vista previa de este formulario es así, ok, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a volvarnos a Canva. La técnica para incrustar los formularios de Google, incluso, incluso esta técnica también la pueden usar para incrustar videos de YouTube, ¿sí? Van a ver, se van a ir a la parte de Apps, acá abajo, hacer clic, fíjense que dice tus Apps, pues yo ya descargué alguna, y van a buscar esta, en ver, ¿sí? Como están viendo en pantalla, esa, vamos a hacer clic, y me permite embeber, eso sería incrustar, varias herramientas externas a Canva, como por ejemplo YouTube, ¿sí? Pinterest, Facebook, y en mi caso, nosotros lo que vamos a hacer es traernos el enlace del formulario de Google, ponerlo acá, pegarlo acá, y me va a incrustar ese formulario, fíjense, entonces, el proceso, vamos a el formulario, ponemos acá donde dice enviar, hacemos clic en este del medio, donde es el enlace, ponemos copiar, porque me va a copiar este enlace largo, hacemos clic, muy bien, nos vamos a Canva, pegamos el enlace, botón derecho, pegar, y le ponemos agregar al diseño, después de unos segunditos, fíjense cómo me incrustó el formulario de Google, de forma muy, muy sencilla, vamos a achicarlo un poquito para que no quede tan grande, ¿sí? Para que quede completito, eso, les sugiero que quede completo, para que no le muestre la barrita acá al costado, porque queda un poco desplorijo. Me han preguntado algunos, de verdad, si se puede sacar esta parte del, lamentablemente, no, esta parte del título, no, o sea, esta, esta sección, si se puede sacar el título, pero no esta sección, como para que quede solamente el nombre y la parte mail, pero bueno, tengamos en cuenta que esto es gratuito, así que, bueno, es la posibilidad. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos ahora sí a publicar el sitio web, y vamos a ver si quedó a funcionar todos estos cambios que si no vamos a poner, vuelve a publicar el sitio web, muy bien, vamos a poner ver el sitio web, si no clica ahí, es lo mismo, o bien refresca la página que tenía abierta, y en este caso, ya el botón se mantuvo con, con destino a mi sitio, a mi blog, y al final, me aparece el formulario de Google, totalmente editable, como pueden ver, ¿eh? Esto es bien editable, obviamente esta barrita, la forma de eliminarlo es achicar un poquito el formulario para que no se vea esa barra, es un poco muy fea, pero bueno, insisto, ajustenlo, vayan ajustando el tamaño del formulario hasta que quede totalmente buena la vista, ¿sí? Bueno, supongamos que esta es la página que vamos a crear, lo importante, cuando la persona completa el formulario y ponga enviar, no lo va a sacar de la página, sino que acá le va a mostrar el mensaje de confirmación que usted tiene preparado en el formulario de Google, de esa manera, tengan presente de que la persona va a quedar en el sitio web y eso está bueno. Ok, ahora vamos a explicar cómo crear una landing page, que en definitiva, el proceso es un poco esto último que vieron, la diferencia es que generalmente las landing pages son de una sola página, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo en forma sencilla para que vean cómo trabajar. ¿Qué tal vamos? ¿Les gusta el video? Bueno, recuerden que la forma de agradecer es por un buen comentario y dejando un like, ¿sí? No se olviden de los comentarios. Ok, vamos a crear un nuevo sitio web para que vean el ejemplo de este caso de crear una landing page. ¿Qué quiere decir landing page? Es justamente la página donde se captura el mail y el nombre de la persona, sobre todo el mail, para tal vez darle un regalo, un, no sé, un e-book, un curso, un PDF con un paso a paso, ustedes sabrán. Pero lo importante es que sea bien sencillo, bien corto, no un sitio web con muchas páginas, ¿sí? Hacemos clic, entonces vamos a crear un sitio web, en este caso lo voy a hacer bien rápido porque ya tenemos el concepto de cómo hacerlo, ¿sí? Fíjense, tenemos página en blanco, en este caso, ¿sí? También voy a hacer una plantilla pero a los efectos solamente de ir más rápido, ustedes pueden usar la plantilla que ustedes quieran. Muy bien, en este caso voy a elegir una plantilla gratuita porque estoy en Canva gratuito, ¿sí? A ver si hay alguna que más o menos me guste y que no sea pro. Bueno, vamos con esto, bien sencillo pero para explicar la forma de trabajar. En este caso vamos a hacer una cosa, acá en este menú le vamos a sacar, que lo vamos a eliminar y acá vamos a poner entonces lo que sería el formulario de captura. Supongamos que lo que vamos a regalar es un e-book, ¿sí? Ok, en mi caso lo que voy a hacer es poner solamente la imagen del e-book que queremos regalar. Es bien a los efectos de, vean cómo se hace una landing page, ¿sí? Supongamos que lo que queremos regalar es este e-book. Acá le vamos a poner un pequeño texto que diga algo así como lo que van a acceder e-book. Vamos a hacer así. Vamos a suprimir un poquito el título para que no quede tan exagerado. Vamos a checar aquí. Le vamos, por ejemplo, a bajar un poquito la distancia entre letras. Ok. Y luego lo que hacemos es decirle completa los datos para enviarte tu copia gratis. Ok. A este le vamos a bajar un poquito el tamaño de letra, ¿sí? Para que no quede, como le digo, exagerado, esto también lo vamos a bajar. Simplemente, pero lo estoy haciendo rápido nomás para que no demorara tanto con ello. Ok. Y que le vamos a incrustar acá abajo el formulario de Google. Obviamente, sigo con el mismo ejemplo, pero la idea es que acá pongan el formulario que previamente crearon para capturar el mail de las personas que estén interesadas en este e-book, ¿sí? Vuelvo al formulario para que repasen el proceso. Ponemos clic en enviar. Hacemos clic acá en el botón del medio y nos muestra el enlace. Ponemos copiar. Nos volvemos a Canva y recuerden, apps van a tener que buscar esta herramienta que se llama Embed. Si no la tienen, obviamente tiene que buscarla acá arriba y activarla, ¿sí? Hacemos clic. Me pregunta qué es lo que queremos insertar. Ponemos el formulario, el link del formulario, perdón, para agregar al diseño. Esperamos unos segunditos. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es ajustar el tamaño para que quede bien responsivo. Vamos a ver. Así, no hay bastante distancia. Ok. Voy a ampliarlo un poquitito para que se vea mejor. Perfecto. Lo ponemos aquí en un toque. Ok. Bueno, ustedes con el tema del sitio. A ver, para que quede bien responsivo y se vea bien. Supongamos que tenemos lista de nuestra manera de landing. Van a hacer el mismo proceso. Publicar, ¿sí? Le van a asignar un nombre. Obviamente al sitio web. Lo que van a hacer es agregar el título. Muy bien. Al hacer clic en publicar. Obviamente acá no me deja porque estoy haciendo una imagen paga. Ya la vamos a modificar para que vean. Pero algo importante. Siempre hagan la previsualización. Y de esa manera van a ver cómo se está viendo. Entonces, tanto en computadora. ¿Sí? Como en celular. ¿Sí? Fíjense qué bien se está viendo. Acá pueden bajar un poco el tamaño de letra para que quede responsivo. Y se está viendo súper profesional. Algo que normalmente tendrían que integrar. Un Word, un Word, un Word y un montón de herramientas. Acá lo están haciendo muy, muy sencillo. Muy bien. Volvemos entonces al primer sitio que estábamos creando. Vamos a poner editar el diseño. Porque vamos a agregar. Entonces ahora sí viene el súper truco este de agregar el menú de navegación. Muy importante. Sobre todo cuando tiene un sitio web extenso. Y entonces la persona es más fácil la navegación. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a cada una de las páginas. Porque si no, obviamente no podemos crearse menú de navegación. Esta primera página la vamos a llamar inicio. ¿Y cómo es el proceso? Acá este botoncito que dice agregar notas. Hacemos clic. Y allá arriba nos pregunta. Una nota del diseño. Pero lo importante es agregar acá. No dice título de la página. Fíjense. Agregar título de la página. Le vamos a poner inicio. Muy bien. Tocamos afuera. Ya me tomó el nombre. Cerramos. Ahora nos vamos a esta que dice categoría. Hacemos clic en agregar notas. Vemos aquí categoría. Perfecto. Vamos afuera. Cerramos. Y vamos a poner este que es de soporte. También. Para que aparezca. Soporte. Vamos. Cerramos. Y el último. El de contacto. Clic en agregar nota. Contacto. Perfecto. Tocamos afuera y cerramos. Y ahora también viene un paso muy importante que es el siguiente. Acá nos deseamos publicar el sitio web. Fíjense que ahora me apareció clic que hable este botoncito. Si ustedes retroceden el video va a ver que estaba en gris. ¿Por qué? Porque me permite incluir o no el menú de navegación. Vamos a ponerle así. Clic. Incluir el menú de navegación. Ponemos volver a publicar el sitio web. Ok. Ya me dijo que está listo. Vamos a poner ver sitio web. Y vamos a revisar si quedó la navegación tal como pedimos. Fíjense que ahora sí me apareció. Inicio, categoría, soporte, contacto. Vamos a hacer clic en contacto. Y efectivamente nos llevó al final de la página donde estaba el formulario de Google. Volvemos a inicio haciendo clic. Ponemos categoría. Y está totalmente navegable el sitio como si fuera un sitio web profesional. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Antes de despedirme les aviso que los que quieran utilizar dominio personalizado me escriben en los comentarios. Yo les ayudo porque es un paso un poco engorroso como para explicarlo acá en el tutorial y va a quedar muy largo. Insisto, no tengo problema en ayudarlo. Me contactan por comentarios y me dicen Seba, ayúdame con mi sitio personalizado y les explico cómo hacerlo. Muy bien amigos, para despedirme quiero avisarles que en la descripción y primer comentario de este video van a poder acceder justamente al ebook que usamos de ejemplo para hacer la landing page. Van a poder completar su web y a los minutitos les va a llegar entonces ese regalo para que puedan disfrutarlo. Además, te sugiero que veas el video que está en pantalla donde vas a aprender a agrupar elementos en Canva y de esa manera poder trabajar en forma mucho más sencilla. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.